Miren que velocidad, profe, cocape y agua, puede profe, también, o no, es que yo ando ocupado acá, no puedo porque hay que compartir los tacos, hay que compartir los tacos amigos de los tacos lentos, tacos de lengüita de los tacos lentos, pero ya ha quemado tortugas. Una de las taquerías favoritas por la comunidad aquí en Tangacícuaro son mis amigos los tacos lentos, vénganse, disfruten de los tacos, cultura del taco, aquí en Tangacícuaro, vénganse y disfruten de la tradición de los tacos, tacos lentos, tacos de cabeza. Pastori, y al Pastori, tacos árabes. Saludos y un fuerte abrazo para todos, ahí está.